¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace un año, Sebastián Yatra y Aitana estaban protagonizando rumores de romance, alimentándolos al ser vistos en España pasando la Navidad y luego en Londres, Inglaterra, para recibir el 2023. Sin embargo, este año será completamente diferente. Y es que después de que los intérpretes de las dudas decidieron ponerle punto y final a su historia de amor, ha sido la cantante quien ha revelado sus planes para estas fechas de sembrina, confesándole a Ibai que el 24 la pasará con su familia en su país natal, mientras que el inicio del 2024 estará en Latinoamérica con amigos. Ir, volver, y así voy a estar un poco porque ahora me vuelvo solo para Nochebuena con mi familia, pero luego me voy a volver a ir. Pero luego me voy a volver a ir de Nochevieja con mis amigos, o sea que estoy cruzando el Atlántico todo el tiempo, compartió Aitana, recordando que en realidad una de sus primeras opciones para pasar Año Nuevo eran las Maldivas. Sin embargo, se dio cuenta que es un destino muy romántico, algo que en este momento de su vida no tiene. Ha sido muy improvisado. Yo sabía que quería pasar Nochevieja fuera, en un sitio de calor, como desconectar del móvil, desconectar como 10 días o más. Como desconectar, desconectar del móvil, estar como 10 días fuera o más, no sé. Y estuve mirando varios sitios. Pensé en irme a Maldivas que me parecía como algo divertido, pero Maldivas es como un destino siento que un poco aburrido, como más de parejas, ¿y yo qué voy a hacer ahí ahora mismo? Nada. ¿Qué voy a hacer yo ahí ahora mismo? Nada. Entonces me voy a... Entonces me voy a Centroamérica. Voy a Costa Rica. Expuso Aitana. Revelando todas las actividades que desea hacer con sus amigos en dicho país. Lo que me han dicho de Maldivas es que es un sitio increíble. Pero claro, no hay tantas excursiones. A lo mejor, yo creo que es otro plan. A mí me apetecía como hacer tirolinas, ir a visitar volcanes, ir a visitar diferentes cosas, estar en la playa, hacer surf, como ese tipo de cosas. Detalló Aitana. Ir a visitar diferentes cosas, estar en la playa, hacer surf, como ese tipo de cosas. Y ese, sin duda, es otro lugar. Además de admitir que su 2023 lo definiría como un año en el que aprendió mucho. Yo tengo mejores sensaciones que peores. Este año ha sido de muy de cambio y de aprendizaje, tanto personalmente como profesionalmente. Reconoció Aitana. Pero tú, ¿qué opinas?